Faro en la noche Gracias Padre Ramón, es un honor estar aquí en Cristovisión porque es una manera de llegar a la gente que más queremos, la gente en las casas, en los barrios y sobre todo la gente que está buscando un compromiso social para materializar su fe. Porque no solamente hay que rezar, sino hay que trabajar duro en este tiempo, hay que sacar la familia adelante, hay que sacar los vecinos, hay que dar ilusión, hay que acompañar la gente que necesita. Así que saludos a todos ellos, gracias por esa oportunidad. Veo que usted tiene una hermosa prenda, me detuve en esa hermosa prenda porque realmente es muy linda, es tejida a mano, ¿no? Se llama huipil. Huipil, huipil, es como una blusa pero es una cosa hermosa. Esto es una creación maya, esto lo hacen fundamentalmente las mujeres, en Guatemala tenemos 180 variedades de tejidos multicolores y cada región nos vestimos de una manera. Así que hoy elegí venir San Pedrana, esto es de San Pedro, Zacatepeque, que es cerca de la ciudad de Guatemala. Bueno, Guatemala, su país, ahí nació, ahí vivió, ahí vivió momentos, ha habido momentos hermosos pero también momentos muy críticos. Hablamos un poco de Rigoberta Menchú y la joven Rigoberta Menchú, la niña Rigoberta Menchú, en Guatemala. Bueno, mi padre fue un catequista, fue un dirigente, fue una persona que encabezó muchas luchas, luchas campesinas, no el estilo de luchas que posteriormente creció. Mi padre buscaba mejorar la semilla, buscaba mejorar el cultivo de la tierra. Mi padre llevó de hecho muchas semillas de árboles que se convertían en abono, en Chimel, la tierra donde yo nací. Y por eso mi padre fue muy destacado y de hecho gracias a él que yo aprendí un liderazgo con él desde muy pequeño, me dio la oportunidad de ir a las comunidades, de entender la gente. Y mi madre era comadrona, Juana Tum era comadrona, vio nacer muchos niños. Realmente para mí mi madre fue una grandísima mujer. Y entonces yo nací en la montaña, nueve horas a pie para llegar al pueblo de Uspantán. Y bueno, hasta los 16 años que yo me trasladé a la capital, primero me fui de sirvienta o de trabajadora en una casa particular. Y después, gracias a las gestiones de mi padre, pude llegar al colegio belga en la ciudad de Guatemala con las hermanas de la Sara Familia. Y entonces yo trabajé varios años allá con las hermanas, ahí empecé la alfabetización, las hermanas nos daban clases los jueves, los viernes. Aprendí muchas cosas con ellas hasta que me gané una beca y después de eso pues fui al internado en Chiantla, que es Huehuetenango, es una zona muy alejada de la capital, donde las hermanas tenían un colegio. Y entonces yo estuve tres años en el colegio de Chiantla, Huehuetenango, con la Sagrada Familia, que era un colegio vocacional. Era un colegio para las señoritas que de alguna manera teníamos un tipo de carismo, liderazgo, participación. Y ya habíamos aprendido a ser catequistas desde pequeños con nuestros padres. Y bueno, estaba allí cuando mi hermano Patrocinio fue secuestrado, en septiembre del 79. Y desde ese entonces mi madre empezó a buscar a mi hermano, visitó destacamentos. Y bueno, se supo que mi hermano había sido quemado vivo en una zona del área Ixil. Después de esto, pues mi padre encabezaba un grupo de gente que eran perseguidos. Muchos de ellos eran catequistas. Y así es como mi padre pedía apoyo, llegó al Belga, llegó al Congreso, la Universidad de San Carlos. Y al final pedían asilo en la Embajada de España. Y ese 31 de enero del año 80, cuando fueron quemados vivos 37 personas en esa embajada. Yo era 38 con mi padre y desde que fue quemada la embajada fue un infierno para nosotros en todo sentido. ¿Por qué? Porque el régimen negaba, negaba que ellos habían sido quienes quemaron la embajada. Nos criminalizaron a todos nosotros, corríamos riesgo. ¿Era una dictadura militar en ese momento en Guatemala? En ese entonces vivía una dictadura militar. Sucesivos golpes de Estado de los militares, aunque el general en aquel entonces era el general Lucas García. Pero posteriormente vino el general Ríos Montt, que es uno de los más emblemáticos responsables del genocidio en Guatemala. Pues de hecho la Embajada de España fue como abrir una puerta a lo que estaba silenciado, a lo que estaba pasando de los desaparecidos, de las aldeas perseguidas, de los sacerdotes que tenían que dejar el país. Y nuestro gran obispo, uno de los obispos héroes de Guatemala, que es el monseñor Juan Gerardi, que es el que encabezó posteriormente en la posguerra la investigación sobre el tema de los derechos humanos. Igualmente a él lo asesinaron después de que rindió el informe Guatemala Nunca Más, donde está la memoria de 200 mil víctimas, donde está la memoria de 50 mil desaparecidos, que fue uno de los trabajos más extraordinarios que hizo la Iglesia Católica en Guatemala en apoyo a la verdad legítima de las víctimas. Pero en esos años que quemaron a mi padre, tres meses después secuestraron a mi madre, la torturaron, hasta la fecha no encontramos un reto. Con todo eso, yo pude salir gracias a las hermanas de la Sagrada Familia, pues pude salir del país, me ocultaron. De hecho, me trajeron a México y con México conocí lo más hermoso de México, que era el trabajo de Monseñor Méndez Arceo, era un obispo de Cuernavaca. Posteriormente, Monseñor Samuel Ruiz, que realmente en México para muchas de las comunidades mayas, Tatic, que lo llamamos a Monseñor Samuel Ruiz, es el que en realidad a mí me dio una oportunidad de nuevo a recuperar, a trabajar en las comunidades de Chiapas, a esperar los refugiados guatemaltecos y, bueno, poco tiempo después teníamos más de 200 mil refugiados guatemaltecos en México. El experimentar todas estas muertes tan importantes, la familia, en ese momento la llevó a pensar en algún momento, voy a vengarme, voy a buscar justicia, o mejor me voy de aquí porque esto ya no tiene ningún resultado y me quedo en México. ¿Qué había en el corazón de Rigoberta en ese momento? Pues la verdad que uno es un ser humano y los seres humanos tienen sentimientos, en algún momento tienen impotencia, en algún momento tienen incertidumbre. Yo creo que ninguna víctima puede tener muy claras las cosas en un principio. Por eso yo valoro mucho del que no hay que poner a la gente a escoger, o sea, decir que te gustaría ir aquí o allá, porque en ese momento son tus principios los que tienen que valer, son tu información, es tu madurez en el tiempo el que tiene que estar presente. Trabajar intensamente para guardar las evidencias, dar un testimonio. Yo creo que el testimonio de un ser humano a otro ser humano hace un efecto muy, muy importante como una misión. Y bueno, yo lo que juré es no dejar de hablar de esto durante todos los años de mi vida. O sea, decir, yo esta verdad lo tienen que saber los niños, lo tienen que saber las autoridades, lo tienen que saber todo el mundo. Entonces, como que emprendí un camino a partir del apoyo también que me dieron, porque yo salí de Guatemala muy mal, tenía úlcera, tenía, me internaron en el hospital de Comitán, en México, y yo me recuperé en el hospital. De hecho, el doctor, que ya no supe mucho después, porque no he ido últimamente en la zona, pero él me enseñó muchísimo, me enseñó mucho cómo las personas que llegan al hospital sin nada, con infecciones, que han perdido sus hijos en camino, que las mujeres venían absolutamente desfiguradas, con gangrenas. Y el doctor decía, bueno, tú me puedes ayudar aquí, me puedes lavar esa herida, tú me puedes... O sea, me dieron qué hacer. Y para mí fue muy importante para empezar una carrera internacional, que puedo decir que tengo 36 años de estar cruzando las fronteras. Se experimenta mucha vulnerabilidad. Cuando se es víctima, la gente suele, como dice la parábola del buen samaritano, mirar, dar un rodeo y hasta luego se experimenta como mucho deseo, esta es víctima, me aprovecho de esta víctima, qué bien, lo siento, nos veremos luego y hablaremos de otro tema cuando nos vamos a ver. Se experimenta mucho esa... Totalmente, yo sí creo que el ser humano hasta que no ve, no cree, que es de verdad, no es una metáfora. En muchos momentos yo contaba la historia y como que todo el mundo decía, bueno, la señora tendrá que estar muy afectada y por eso quizá exagera, pero también hay gente malvada que siempre lucha por ocultar la verdad, por encubrir la violencia, por ser parte de una acción directa, de legitimar a las víctimas o de victimizar más a las víctimas. Yo luché siempre contra eso, porque yo siempre digo, yo no soy una víctima. Primero, yo soy una persona íntegro, completa, y segundo, yo tengo decisiones que tomar. Y luego yo soy la que tengo que saber cómo manejar esa parte tan dolorosa que después te dices cuenta que no tienes mamá, no tienes padre, no tienes hermanos, se te diluyeron la familia, murieron tus amigos. O sea, todo eso yo tengo que manejar eso. Y nadie me va a obligar a mí a darle una interpretación, porque eso no se interpreta. O sea, eso hay que respetarlo tal como está. Pero sí que tengo la oportunidad de volver a empezar. Y hoy es mi responsabilidad el después. Antes no tuve nada que podía hacer, pero el después sí es mi responsabilidad. Entonces yo mucho aprendí de mi mamá y de mi padre, por supuesto, y de muchas personas que conocí, muchos intelectuales, guatemaltecos. De repente tenía la oportunidad para jugar un rol digno. Y bueno, me fui a las Naciones Unidas. Yo estuve muchos años persiguiendo diplomáticos, dando a conocer lo que pasa en Guatemala. Y al final, pues ahora estamos y seguimos los procesos judiciales muy fuertes en los últimos años. Pues el caso de la Embajada de España, yo lo he vivido en carne y propio los 36 años. Porque los militares negaban los hechos. Los fascistas en Guatemala, pues lo más que hacían era criminalizarme, odiarme, querer acallarme. Pero también lo más triste es que cuando ya estaban los informes de la ONU, de la Iglesia Católica, que esclarecía la dimensión de los crímenes en Guatemala, sale un antropólogo, se llama David Stoll, y dice, y norteamericana, para variar, sale y dice, Rigoberta es mentirosa. Ah, caramba. Ella mintió. Y todo eso fue una cortina de humo, fue de revivir de nuevo muchas cosas que lastimó de nuevo. Todas las familias, las familias. ¿Por qué? Porque si una indígena muy conocida, ya que ya tenía el premio Nobel, es mentirosa, ¿cómo no van a ser mentirosos todos los demás? Y sobre todo esos indios que inventan historias. O sea, eso fue una criminalización masiva que me obligó a tener que ir. Mi esposo y yo decidimos acudir a los tribunales en Guatemala y llevar el caso de mi padre en un proceso penal. Y bueno, gracias a Dios, gané el juicio este año, a principios de este año. Pero estoy hablando de un proceso penal que nos llevó 16 años. De tener que investigar y de tener que acreditar la verdad y de tener que buscar testigos, etcétera, etcétera. Cuando pudimos haber aceptado que así fue. Y bueno, ahora, lo más importante para mí es que el caso de la Embajada de España es una verdad jurídica, igual como la verdad jurídica de muchas víctimas. Que no se quede solamente en la impunidad. Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando con la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Mencho. Desafortunadamente el destino de la inmensa mayoría de la población está depositado en pocas manos. Y esas manos mafiosas, esas manos corruptas, esas manos intolerantes, prepotentes, son los que día a día interfieren en cualquier proceso. Ya regresamos con Faro en la noche Continuamos con Faro en la noche En ese compromiso de Rigoberta por los derechos humanos, por esclarecer toda la realidad de Guatemala, ¿cómo es que recibe el Premio Nobel de la Paz? ¿Cómo fue ese momento? ¿Sabía usted? Estamos en un tema complejo, el tema de los derechos humanos, el tema de las verdades, el tema de todo, y aparece esto. Bueno, primero es una bendición. Yo siempre creo que si trabajáramos para que nos den un premio mundial, realmente no lo llegaríamos a tener, pero también qué lindo que te dan un reconocimiento para enaltecer más una voz, para legitimar más un liderazgo y que es una memoria colectiva. Si nosotros no entendemos que esto es una conquista del sentimiento de mucha gente, entonces quedaríamos de nuevo haciendo un objeto y justo la victimización de una persona no es posible. El Premio Nobel vino en una evolución, pero también en una convulsión continental, donde los pueblos indígenas ya íbamos ganando la Declaración Universal de los Derechos en la ONU cuando se había dado la reforma al convenio 169, de 107 a 169, que legitimaban los derechos de los pueblos indígenas, cuando se juntó con los 500 años de la llegada de Colón a América, donde unos querían celebrar como un gran festejo y otros decían como una gran celebración de la resistencia de los pueblos. Entonces nos tocó con Evo Morales, con Nina Pacari, con Noelia Pocaterra, con Mirna, con muchas personas jóvenes en aquellos años. Gabriel Muyuya, aquí en Colombia, nos tocó encabezar esa campaña de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Hicimos una campaña continental maravillosa donde rompimos el silencio, donde hablábamos de la madre tierra, hablábamos de la dignidad de los pueblos indígenas, de sus derechos, la necesidad de dar voz al que jamás tuvo voz, etcétera, y enfrentar todos esos silencios abusivos contra los pueblos indígenas, pues gracias a eso que contribuyó a que me dieran el premio Nobel. Pero también en Guatemala venía una era en Centroamérica y Guatemala, una era de acuerdos de paz. No caminaban los procesos tal como caminó posterior al premio Nobel de la paz. Así que recibimos el premio Nobel en 92 y en el año 96 se terminó la guerra de 36 años en Guatemala. Se firmaron los acuerdos de paz, volvimos a empezar muchas cosas hace 20 años y 24 años para el premio Nobel. Entonces yo siento que el premio Nobel es una tarima, es una plataforma donde lo que más vale es la agenda que uno se propone hacer. No es tanto en la medalla, porque la medalla está en un templo, está en México, en el Templo Mayor, en el Museo, también el Pergamino, sino es la importancia del trabajo colectivo, de estar, hoy estamos aquí en la Universidad Agustiniana, gracias a la invitación del Padre Carlos, también gracias a la oportunidad de intercambiar. Mañana estaré en otro área, probablemente con otras organizaciones, pero gracias a todo ese esfuerzo que de alguna manera está estrechamente vinculada. Así que yo estaba en Guatemala, ese día el Monseñor Ramacine estaba aquí en, no, estaba en República Dominicana cuando me anunciaron el premio Nobel, así que después de muchas amenazas, después de intimidaciones, pedimos a la iglesia que estuviéramos en la parroquia en San Marcos y allí en esa noche nos avisaron que teníamos el premio Nobel de la Paz. Entonces, yo me apoyé mucho a las instituciones religiosas, amigos, sacerdotes, amigas, monjas, amigos obispos y siempre fui abierta también a ver a las personas, no importa cómo lo creen, cómo lo hacen, pero lo más importante es su acción, ¿verdad? Que no estén vinculados solamente a crímenes porque creen que Dios los va a salvar desde ahí, ¿verdad? Entonces, yo trabajo con mucha gente y desde aquel entonces, pues, hay una vida activa que me ha tocado enfrentar. ¿Cómo ve usted toda esta transformación de América Latina, dictaduras, después todos estos procesos de paz, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, tendencias algunas veces hacia el tema de la izquierda, otras veces hacia el tema de la derecha, como esos desarrollos de nuestra conciencia política y de nuestra conciencia de naciones en América Latina? Desafortunadamente, el destino de la inmensa mayoría de la población está depositado en pocas manos y esas manos mafiosas, esas manos corruptas, esas manos intolerantes, prepotentes, son los que día a día interfieren en cualquier proceso. Por lo tanto, yo creo que la pobreza es un negocio para grandes compañías, grandes corporaciones, como también la vida de las personas no vale en lo individual, sino parece que vale en la masa. Por eso, usted ve los 7.400 millones de habitantes de la humanidad, sus dirigentes o son fascistas o son racistas o son magnates, que es la nueva era de los magnates en el poder y los magnates en el poder lo que traen no va a ser un bienestar para la ética, los valores, los principios de la igualdad, la lucha contra el racismo, sino va a ser los espacios para sus negocios globales y esto es muy peligroso porque todo lo que comemos ya no somos dueños de ellos sino no sabemos qué trae lo que comemos. Por eso, hay un riesgo muy grande de la calidad de vida, sobre todo la calidad integral de la vida. Yo creo, por eso, la masa tiene que ponérsele nombre y apellido y identidad personal. O sea, yo sí creo también que quien nos va a salvar en este mundo es la conciencia de cada ciudadano. vale de la pena trabajar con cada gente para decirle oye, tú vales, tú tienes dignidad, puedes hacer lo que yo hago como también puedes hacer más de eso. Y yo creo que eso es volver a la comunidad. Entonces, en cuanto al poder político, yo creo que el poder más importante está en las municipalidades. si la gente, el voto ciudadano, lo convierte en un voto consecuente a nivel local, yo creo que ahí hay una esperanza de cambio global. Pero también está en la calidad de liderazgo que podemos crear para que sea un liderazgo diferente a esto que nos está llevando a discordias, a odios, a nuevas guerras, a nueva utilización de las armas nucleares, porque hay poderes detrás de todo. Entonces, tú te enfrentas con los poderes tan gigantes, pero al mismo tiempo tú sabes que son personas. Y los ciclos de vida de cada persona no es tan largo. Eso a mí también me da consuelo porque por más malvado que sea un individuo, no creo que tenga más de 110 años para hacer maldad. ¿Verdad? Y afortunadamente. Entonces, ya en el cosmos pues ya que se recicle. Pero aquí en la Tierra tenemos un ciclo de vida muy determinado gracias a nuestro creador y a nuestro formador porque de lo contrario no sé qué otras atrocidades haríamos en nuestro paso en la Tierra. En estas circunstancias del mundo de hoy vemos esos grandes monopolios, las mismas redes sociales que todos nos gustan y son tan importantes pues le pertenecen a un grupo económico, a un personaje concreto. Total, sí. En este mundo de transformación Asia hasta estamos buscando otro planeta pues porque ya queremos irnos a Marte y a todo lo demás. Daría la sensación que como que estamos en un mundo sin transición en donde no sabemos para dónde vamos pero parece que es muy bueno pero que estos temas que usted coloca la comunidad, el ciudadano, la persona como capaz de decir realmente pareciera que están muy disimulados por la fuerza de la tecnología, por la fuerza de las redes sociales, por las cosas novedosas del mundo del comercio. Hay un tema que pareciera que como que el hombre hoy dice sí, sí, sí pero de todas maneras sigo comprando de marca y sigo usando muy buena tecnología. Hay como una cosa que como que decimos sí, sí, nos están manipulando pero no, pero tan bueno esto de las redes sociales, tan bueno de todo, ¿no? ¿Cómo hacemos una mirada profética, crítica, sana respecto a todas estas realidades? Bueno, yo creo que las personas tienen que valorarse mucho a sí mismo, el ser humano es prodigioso, el ser humano es extraordinario, es trascendental, tiene lo que se llama sentido común. Yo creo que si todos usáramos todos los días un pedazo de nuestro sentido común, es nuestra propia fuerza en favor de la vida porque lo que actualmente se está desvalorizando es la vida entera de todos, o sea, ya vemos un muerto en la calle, por curiosidad nos paramos y provocamos otro choque y vemos un difunto, pues decimos solo son 10, no eran 100 como decían. Entonces, esa desvalorización de la vida son principios fundamentales que los hemos perdido en el hogar. Yo pienso que la familia fue la institución más antigua del planeta, de todas las civilizaciones. Por lo tanto, tenemos que volver por lo menos a recuperar un poquito de nuestro núcleo familiar y crear un ambiente sin muchas trabas a nuestros jóvenes. Los estamos estigmatizando y aprovechamos un bullying y hacemos modelos y entonces queremos que nuestros hijos estén en un modelo. Cuando nuestros hijos crecen por sí mismos, opinan, realmente hay un nuevo horizonte. Yo creo mucho porque yo soy maya y los mayas tienen muy claro que el ser humano integral tiene que ser alguien que tenga salud espiritual, salud emocional o físico y salud material. Si nosotros no vivimos en la total miseria, pero que sabemos tener esencia de nuestros recursos, seguramente vamos a poder mantener una colectividad un poco más de equilibrio. El equilibrio está roto entre hombres y mujeres, entre padres e hijos, sobre todo cuando ya no se valora ningún proceso de crecimiento transicional. Entonces, yo pienso que los seres humanos tenemos sentido común. Yo siempre digo en tus manos está tu conciencia. Yo conozco lo que hago y sé cuándo fallo, pero yo no sé cuándo siente la otra persona cuándo falló. Entonces, yo creo que hay principios y valores que podemos retomar. Estos tipos de encuentros, estas reflexiones, no solo que quede en la reflexión, sino en una vida, en una forma de vida, o sea, en una práctica. Los mayas dicen que todo lo recicla la madre tierra. Bueno, vayamos a un cerro, escuchemos los vientos, hagamos de nosotros mismos una persona generosa y seguramente se va sumando. Alguien dijo ayer en el Congreso, aquí en la Universidad Agustiniana, que se está haciendo una serie de conferencias, de intercambios sobre la accionar social, pero también sobre filosofía y humanismo. Y alguien dijo, por más que el ser humano intente aniquilarse o autoaniquilarse permanentemente, no va a lograr ese objetivo. o sea, qué bonito saber que aunque nos querramos morir, no nos vamos a morir todos. ¿Verdad? Entonces, yo sí creo que el planeta tiene larga vida y el ser humano es una especie que de verdad tendrá que seguir adelante. Vamos a hacer esta última pausa y conversaremos con Roberta sobre eso que nos preocupa a todos en nuestro país, el proceso de paz. Me parece a mí que el primer paso que se dio en Colombia es el cese de fuego definitivo. No incitamos a esas dos partes para que vuelvan a sacar esas armas. O sea, qué alegre, ojalá que se oxiden esas armas allá para que ya no sirva. Pero lo más importante es que nadie puede hablar si te está apuntando un arma. Ya regresamos con Faro en la noche Continuamos En esa construcción de paz estamos en este momento los colombianos discutiendo y construyendo. ¿Qué nos puede usted ayudar en esa continua visión de procesos de paz que ha tenido en América Latina en su misma experiencia? ¿Qué elementos nos puede usted ayudar a que veamos nosotros en esta realidad como un poquito de atolladero en que estamos? Sí, no, pero tal vez así mejor puede ser. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, yo separo siempre en dos partes cuando hablo de paz. Uno es la parte de los principios y valores de la armonía, del equilibrio, del respeto mutuo, de la reciprocidad, de la paz que nos da salud integral y plenitud de vida. Muchas veces lo confundimos eso cuando hablamos de guerra y eso es malo porque no podemos confundir eso. Eso lo tenemos en nuestras manos cuando querramos y lo tenemos en casa cuando queremos. Ahora, la paz, la otra paz que es el lenguaje de la guerra y el lenguaje de las negociaciones y el desarme en la deposición digamos de las armas en conflicto realmente es un proceso que también tiene su ciencia y tiene su lógica. Primero, hace 52 años que empezó el conflicto armado en Colombia. Me imagino que todos los ancianos que tenían en aquel entonces 30, 40 años cuando empezó ese conflicto han de estar muy fuera del escenario para ver qué habían hecho para frenar ese conflicto o qué habían hecho para nutrir ese conflicto. Y luego, pues todos los que han nacido detrás de nosotros han ido perdiendo la noción por qué esa guerra, o sea, cuál era su objetivo. Era una irracionalidad del ser humano de querer abrazar un arma. ¿Qué es lo que interactuó? Yo creo que es importante saber un poco la historia de los procesos de guerra y de conflicto. Pero luego, los intentos que se han hecho. Aquí en Colombia han habido muchos intentos de diálogo, de negociación, y en medio de todo eso se dieron muchas promesas. ¿Y por qué esas promesas no llegó a un acuerdo final? Porque había muchos intereses que beneficiaba esa guerra, o porque también habían intereses personales y grupales que hacía posible que esa guerra pudiera continuar. Entonces, ¿en qué episodio estamos ahora? Yo veo importante que se dé una mesa de negociación. ¿Por qué? Porque nuestro principio de resolver un conflicto de armas debe ser el diálogo, la negociación y la solución política. política. Por eso no confundamos que la guerra, la paz nos va a cambiar la vida entera. No, es que es una tregua que debe estar basada en el diálogo, la negociación y la solución política. Por eso yo lo veo que es posible. Lo veo que es posible cumplir todas esas metas. Y veo que es mucho mejor que los colombianos platican y hablen en una batalla política con las ideas, con los planes de trabajo, con los propósitos que con las armas. Porque las armas lo que hace es deshumanizar la persona que está detrás de un hierro. Esa persona ya no es persona en un determinado momento. Actúa porque tiene un instrumento que le da poder. Es psicología también. Yo he visto muchos combatientes en la guerra cuando están desarmados son maravillosas personas. Pero cuando están con las armas son peligrosas personas. Entonces yo creo que es importante el proceso de paz. Yo lo apoyo por supuesto pero tener sentido de proceso. Entre todos los temas de discusión de nuestro proceso de paz tal vez uno que ha fortalecido mucho que un gran sector de la sociedad diga que no es que no ven con claridad que la guerrilla repare se la justicia con la cárcel realmente tengo unas penas proporcionales a lo que hicieron y tal vez como que esa parte nos ha trancado es un tema de discusión muy fuerte se quiere ver que realmente ellos paguen por lo que ha pasado y eso como que ha generado también hay un gran un gran vacío y una gran discusión y nos tiene en diálogos. Sí, yo creo que en una guerra nunca hay que ver solo un lado hay dos partes en conflicto y esas dos partes actuaron bajo una trinchera del otro y del otro por eso es tan importante un proceso de negociación de diálogo porque es que se pongan de acuerdo los principales actores de la guerra que son los que tienen las armas en la mano y así ellos están de acuerdo a no usar esas armas me parece a mí que el primer paso que se dio en Colombia es el cese de fuego definitivo no incitamos a esas dos partes para que vuelvan a sacar esas armas o sea que alegre ojalá que se oxiden esas armas allá para que ya no sirva pero lo más importante es que nadie puede hablar si te está apuntando un arma el otro paso importante es que haya un documento como un testamento digamos que hacen para que les obligue a cumplir con lo que han prometido pero ese testamento no necesariamente se va a volver ley ¿por qué? porque lo que viene después es precisamente que en libertad las personas demanden sus derechos nosotros en Guatemala lo que hicimos fue eso una frase que dejó dicho en los acuerdos de paz que no se van a amnistiar los graves delitos en contra de los derechos humanos sobre todo los delitos de lesa humanidad y con eso nosotros se firmó la paz todos querían amnistiar se dio la amnistía pero no se amnistió delitos de lesa humanidad con eso nosotras las familiares las víctimas acudimos a los tribunales y hoy tenemos dos tres sentencias emblemáticas contra delitos de lesa humanidad para que no solo para castigar esos delitos que se cometieron sino para prevenirlos en el futuro o sea que sepa que cualquiera que cometa esos delitos después tendrá 95 años de cárcel o 2000 años de cárcel como lo tuvo el caso de Ríos Mon o sea por todas las víctimas se le dio una pena por cada uno y eran muchos resulta que entonces son muchos años los que tiene que pagar en una cadena perpetua digamos que la persona está por morirse pero que el delito queda sancionado yo pienso que hay que prevenir el futuro si me ponen a mí a castigar el que torturó mi madre sería juez y parte pero si yo permito que las normas que la justicia penal haga por mí pues a lo mejor me va a devolver algo de lo que es mi propia dignidad o sea no se trata de hacer rencor no se trata de hacer venganza no es la verdad legítima del que yo tengo entonces yo creo que es un proceso de maduración personal también yo entiendo perfectamente bien las víctimas quisiéramos tener un tribunal donde diga incluso castigar hasta generaciones de esas personas que cometieron crímenes contra nosotros pero no es lo que debe ser entonces yo sí creo que en el tiempo también cura y da soluciones lo que no tienen que hacer es que un acuerdo de paz que diga exactamente qué hacer con cada cosa para eso van a esperar otros 100 años de guerra en Colombia y ni van a lograr acordar eso yo pienso que hay que tener como un poco de pragmatismo dicen los políticos las víctimas nosotros hemos aprendido a hacer eso de decir en memoria de los nuestros en su nombre nosotros tenemos que defender esta humanidad y no queremos la guerra y punto nadie una víctima que diga yo sí quiero la guerra verdad y yo lo veo en Colombia porque yo estudié los números de votaciones en áreas de conflicto en áreas urbanas y en áreas de sociedad donde no pasó conflicto armado y veo un interés fundamental de las víctimas y de la gente que ha vivido la guerra en Colombia y hay que decir que no todos los colombianos han vivido la guerra hay colombianos que han tenido muchos beneficios después de la guerra entonces yo creo que es muy importante también legitimar la gente que de verdad sufre las consecuencias y los que no tienen prisa solo quieren la perfección de un documento Rigoberta usted a lo largo de esta conversación nos ha planteado una serie de temas muy interesantes para dialogar pero también nos ha mostrado que su cultura es fundamental su compromiso con las víctimas y siempre ha salido ahí el tema de Dios ahí ha estado presente usted fue catequista ha estado muy cerca de todas estas realidades eclesiales desde la base el tema de la espiritualidad y de la fe para usted ahora que es pues con su con su mensaje con su labor beneficia a tantas personas en el mundo ¿cómo es? bueno yo siempre hice una diferenciación desafortunadamente después de muchas cosas que yo he visto he vivido conozco he hecho una diferenciación entre la espiritualidad y la institucionalización de la fe me refiero a que muchas personas van a misa harían cola para saludar su santidad Francisco pero no son capaces jamás son capaces de reconocer que son criminales y otros que nunca tal vez tendrían la oportunidad de hacer la fila pero son capaces de practicar una vida de fe y una consecuencia de fe en su vida cotidiana en su generosidad en su lucha en su gentileza en su modo de vida entonces la espiritualidad para mí es una forma de vida es una forma de tú crees pero también debes hacerlo no esperas que Dios venga a hacer por ti sino más bien pedir mucha iluminación pedir mucha fuerza y yo creo que cada quien tenemos que aferrarnos a lo que creemos no es posible decir yo como creo en esto y tú vas a creer también en eso sino nosotros tenemos un régimen de espiritualidad propio en el que creemos hay personas que yo encuentro y me dice mire el hermano Pedro de Antigua me hizo un milagro que bendito que bueno lo que si no creo también porque a eso hago diferencia de institución es que todos aquellos pastores que el día de mañana al día de ayer fueron torturadores fueron asesinos y que hoy son pastores y le dicen a la gente que a mi Dios fui asesino pero Dios ya me perdono y te voy a bendecir en nombre de Dios o sea eso para mí es un ofensivo es ofensivo total a la dignidad de cualquier creyente entonces yo soy muy crítico con las religiones sobre todo en los últimos años han aflorado una enorme cantidad de religiones que adopta pastores como que someten la culpa de sus víctimas y tratan entonces de salvar almas supuestamente porque ellos fueron pecadores y porque Dios los perdonó a ellos no los creo simplemente lo siento mucho y no es una guerra de religiones pero yo pienso que hay mucha manipulación que se hace a la fe de la gente y yo no comparto eso pero definitivamente cualquier templo donde hay fe yo ahí estoy y yo aprendí de los mayas que nuestra madre tierra nuestra energía cósmica la fuerza de la energía personal de cada ser nunca debe pelear con la fe de otros o sea jamás debe chocar con la fe de otros por lo tanto el respeto profundo algo sagrado yo lo hago en cualquier lado del mundo ¿cómo ve el papel de la iglesia católica en este acontecer de América Latina en estas circunstancias de hoy? yo creo que en algunos casos realmente la iglesia fue iluminado y pagó mucho mucho costo de eso el caso Guatemala yo puedo contar cuántos sacerdotes asesinados cuántas monjas perdieron la vida cuántos catequistas de la iglesia católica en la época más hermosa de la iglesia católica en Guatemala donde realmente abogó por el desarrollo social integral donde dio oportunidad de formación y de capacitación a mucha gente pero también hay iglesia donde la comodidad es evidente líderes de la iglesia que bendijeron las dictaduras y que estuvieron al lado de la oración por el alma de los que sabían que estaban haciendo actos criminales entonces eso también deja huella en la historia universal de nuestra iglesia yo tuve la suerte desde chiquita y hasta ahora pues también estar yo estuve muy cerca del Consejo Mundial de Iglesias yo estuve muy cerca de esa gran experiencia del ecumonismo ser ecuménico era como también una necesidad de conjuntar esfuerzos en la época de los 80 sobre todo frente a la guerra fría era muy necesario ser ecuménico yo aprendí de eso y bueno no soy teóloga definitivamente pero sí yo practico mucho también la vida espiritual de los pueblos indígenas yo he estado en los más maravillosos espacios donde la gente reivindica la fuerza de la madre tierra venero la medicina ancestral me venero las plantas las flores todo lo que cura nuestra sagrada madre tierra entonces yo también he hecho mi terapia con todo eso para no ser yo una enferma espiritualmente y emocionalmente o sea porque todo lo que yo he visto y lo que he vivido y lo que veo diario pues realmente es doloroso para la humanidad pero yo creo que tenemos que cuidar nuestra manera de de creer y yo sí creo que hay Dios por supuesto que sí porque nosotros somos apenas un micro cósmico somos tan chiquitito que no somos dueños de ninguna creación rigoberta muchas gracias por compartir con nosotros en este faro en la noche creo que hay muchos temas para compartir en familia con todos los que van a participar y han participado este conversatorio gracias de la universidad una agustiniana que invitó al canal cristo visión al padre carlos villabona y el canal cristo visión es su casa muchísimas gracias yo espero visitar al papa francisco el año que viene que viene y me daría muchísimo gusto así que muchísimas gracias saludos a todos todas las personas hermanas y hermanas que nos ven y decirles pues ellos mismos cambian su perspectiva del mundo y no uno porque les diga muchas cosas ¿verdad? muchas gracias padre gracias a ustedes queridos cristovidentes muchas gracias por estar con nosotros temas para compartir temas para dialogar para ver el mundo con los ojos de Jesús faro en la noche y no field no por ser Gracias.